La derecha arriba, la dos, la dos, la dos, no una, la cola dos, medio en su coso dos, medio en su cédido, la otra zona, espira aquí. ¿Más vale? ¿Acá? ¿O acá? Acá. Pero que se ve la cola, ¿cómo? No, acá. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!